Hay un camino que abierto está El oratorio te invita a ser El instrumento para mostrar El amor de Dios con caridad El oratorio hoy día es Un gran espacio de libertad Donde te encuentras con los demás Pero si tu obra es tu vida ¿Nadie? ¿No? Pero vamos a escuchar el amor Que vamos a conocer un poquito De la historia de Santa Inés Es una obra de una niña Que murió con Martínez a los 13 años Entonces vamos a escuchar su vida Hoy, 21 de enero, nuestra Santa Madre Iglesia celebra a Santa Inés Memoria de Santa Inés, virgen y mártir Que siendo aún adolescente Ofreció en Roma el supremo testimonio de la fe Consagrando con el martirio el título de la castidad Suscitó una gran admiración ante el pueblo Y adquirió una mayor gloria ante el Señor Hoy se celebra el día de su sepultura Inés, aquella que se mantiene pura Hay muy buenos documentos sobre la existencia de esta mártir Que vivió a comienzos del siglo IV Y que fue utilizada a los 12 años Durante la feroz persecución de Dioclesiano Su popularidad y su devoción Hacen pensar que no son improbables Las leyendas que se nos han transmitido de boca en boca Y también con escritos Basado en una tradición griega El Papa Damaso Habla del martirio de Santa Inés sobre una hoguera Pero parece más cierto lo que afirma el poeta Prudencio Y toda la tradición latina Es decir Que la jovencita después de haber sido expuesta A la ignominia de un lugar de mala fama Por haberse negado a sacrificar a la diosa Vesta Fue decapitada Así comenta el hecho de San Ambrosio Al que se le atribuye el himno de honor De Agnes Eatae Dirginis En un cuerpo tan pequeño ¿Había lugar para más heridas? Las niñas de su edad no resisten la mirada irada de sus padres Y las hace llorar el piquete de una aguja Pero Inés ofrece todo su cuerpo Al golpe de la espada que el verdugo descarga sobre ella Alrededor de su imagen de pureza y de constancia en la fe La leyenda ha tejido un acontecimiento Que tiene el mismo origen de la historia de otras jóvenes mártires Ágata Lucía Cecilia Que también encuentran lugar en el canon romano de la misa Según la leyenda popular Fue el mismo hijo del prefecto de Roma El que atentó contra la pureza de Inés Al ser rechazado Él la denunció como cristiana Y el prefecto Sinfronio La hizo exponer en una casa de mala vida Por haberse negado a rendirle culto a la diosa Vesta Pero Inés Salió prodigiosamente intacta de esa difamante condena Porque el único hombre que se atrevió a acercarse a ella Cayó muerto a sus pies Pero el prefecto no se rindió Ante el prodigio Y la condenó a muerte Un antiburrito perpetúa El recuerdo de este ejemplo heroico de pureza En la mañana del 21 de enero Se bendicen dos corderitos Que después Ofrecen al papa para que con su lana Sean tejidos los palios destinados a los arzobispos La antiquísima ceremonia tiene lugar en la iglesia de Santa Inés Construida por Constantina Hija de Constantino Hacia él 345 Lo que pokaza él 445 Y también главa en la iglesia de Santa Inés ¿Qué pasó con la iglesia de Santa Inés? ¡Qué fue que no geniacomo la canción de ella! ¡Abre el cambio! ¿Cuántos años tenía cuando se puede avanzar? Entre dos, es que bien, una de ocasiones significa que a los dos, y a los tres, pero ella tiene un terreno de dos o trece años, cuando ella fue matrizada, ella desde muy niña, así como ustedes, desde muy pequeña, que consagró su dignidad a nuestro Señor Jesucristo, y se comprometió con él. Entonces, cuando a él, para que él casara con otro hombre, pues, a él dice que él estaba comprometida, y él estaba comprometida, y dice que él estaba comprometida en el diario público, por eso ella acepta que ningún otro hombre la vea. Entonces, a ella también la tienen obligada a donar a falsos dioses. Entonces, el hombre que la venía, que era un humano, entonces, como este hombre, que se dedicó a los dioses, no lo aceptó, entonces, se la denuncia con cristiana, por eso es que él ha hecho matrizada, le dice que él nos salvó su dignidad a nuestro Señor Jesucristo, entonces, él se convierte en patrón de todos y todas las adolescentes. Ustedes, niñas, le quieren llegar a quien es, al sacramento del futuro, se consagra y se puede consagrar a San Pedro Néstor, porque ella es patrón de todos y todas las mujeres que saca su dignidad para su esposo. Entonces, ella es también patrón de las niñas que son adoradoras del Santísimo Sanamiento, de las niñas que nosotros tenemos, que nos ayude a nosotros las niñas. Entonces, pues, vamos a hacer un volcánico para pasar a la esposa de San Pedro Néstor. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Dios te salve María, que en años de gracia estivemos contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita ser el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y en el Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Que nos llevas en la tierra, se hagan siempre alabado por la gracia de Dios, que nos hagan siempre alabado por la gracia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos con nuestro reino, háganse así en la voluntad de la tierra como el cielo. Gloria al Padre, que en años de gracia es un NCTgio, que nos hagan siempre alabado por la gracia de Dios, que nos hagan siempre alabado por la gracia de Dios. Gloria al Espíritu Santo. Dios te salve María, que me alegra de la gracia. Señor tan Groupado, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito ser el fruto de tu vientre Jesús. Santo María, Gloria al Padre, y en el Espíritu Santo. Gloria al Jesús, cross jehola por la gracia de Dios, que nos hagan siempre alabado por la gracia de Dios. No hay un padre que le ha ido por el Espíritu Santo, que no hay un Espíritu Santo en el Espíritu Santo, que no hay un Espíritu Santo en el Espíritu Santo. En los cielos en la tierra, se habrá siempre alabado de las personas en los Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo, que estás en el cielo, santificado sea el mundo, dejamos el profundo, para que se le ha dado la oportunidad de la tierra del Espíritu Santo. Dios te está promedio, que no hay un Espíritu Santo, que no hay un Espíritu Santo. Dios te está promedio, y la hermosa casa, Señor es contigo. Bendita la hermosa de todas, bendita la hermosa del grupo de los amiguitos, Gloria al Padre, y la hermosa de todas. Gloria al Padre, que no hay un Espíritu Santo, que no hay un Espíritu Santo, que no hay un Espíritu Santo, que no hay un Espíritu Santo. Y a Dios en tu obra descubrirás